Semana por la Paz, Semana por la Paz Del 5 al 12 de Septiembre Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias del conflicto armado colombiano porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro Yo vivía en una casa grande, muy grandota, me gustaba estar ahí Tenía muchos amigos y tengo dos hermanos Vinieron unos cocodrilos y destruyeron mi casa grande Los cocodrilos se fueron yo, yo y mi familia nos fuimos a una casa pequeña Me gusta, pero me gustaba más la grande, extraño mi ropa, ahora tengo amigos Las palabras Antonio, niño de 7 años, reflejan en términos simples el impacto del conflicto armado colombiano sobre la niñez A través de sus palabras escuchamos la cruda perspectiva de los niños víctimas de la violencia y el desplazamiento Enfrentados por aquellos que huyen de Colombia al igual que el inicio de sus nuevas vidas lejos de sus ambientes familiares Los niños relatan también las dificultades de ser extraños en un nuevo país quienes deben adaptarse a nuevos entornos y a una nueva vida Mi amiga se dejó a la iglesia, compró muchas rosas para llevarla a Dios Cuando ella llegó a la capilla con sus lindas rosas, había un hombre que tenía una pistola en sus manos Ahora mi amiga está en el cielo, yo vi cuando la enterraron y lloré mucho Aquel día pusieron también bombas afuera de la iglesia y muchas personas murieron La historia de mi amiguita es esta Éramos como hermanas y el viernes por la tarde la mataron Las décadas de conflicto interno en Colombia han desplazado a números masivos de personas El conflicto ha afectado significativamente a comunidades indígenas y afrocolombianas Cuyo resultado ha sido la muerte de muchas personas Mientras un número creciente de grupos armados ilegales obligan a miles a huir Sea al interior del país o a través de sus fronteras Aproximadamente 4 millones de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares Y más de 300.000 colombianos han cruzado la frontera para buscar asilo en Ecuador, Venezuela, Panamá y otros países en la región Ecuador alberga el mayor número de refugiados en América Latina Con 55.480 El 23% de los refugiados en Ecuador son niños, niñas y adolescentes Para ellos la escuela representa uno de los medios principales para integrarse a su nuevo entorno Es así que para ellos la integración en la escuela y en sus barrios es el vínculo esencial hacia su nueva vida La historia que hemos escuchado es tomada de Te Cuento Mi Historia Palabras y dibujos de niños colombianos refugiados en el Ecuador Semana por la paz Semana por la paz Del 5 al 12 de septiembre